Estamos en Uruguay, Libertador, siguiendo el plan de forestación de este año, donde llevamos alrededor de 5.000 árboles más. Continuamos con el Crespón, que es el árbol que estamos poniendo en todo San Fernando, porque es un árbol que no daña las veredas. Este es un árbol que las raíces no dañan porque van para abajo. Es un árbol de un porte de 4 o 5 metros, donde su flor tiene 4 colores. Y bueno, de esa forma podemos ir mejorando todo lo que es el arbolado público de San Fernando. Para nosotros es muy importante lo que es el arbolado público por la preservación del medio ambiente y aparte por el embellecimiento de la ciudad. Al ver sus 4 colores, blanco, lila, rojo, fucsia, en diciembre, enero, cuando florecen, es una belleza que enaltece y pone mucho más linda la ciudad de San Fernando. Nosotros venimos a partir de mayo, que comienza la poda, también acompañamos todo lo que es un prolejamiento, un despunte de todos los crespones, para que no se vayan, no se abra tanto la copa y no dañe el tronco del árbol. Todo este trabajo lo hacemos con personal municipal, que a pesar de la pandemia le agradecemos a ellos, estuvieron a la par nuestra, trabajando en todo lo que es el espacio público de San Fernando.